Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el último capítulo de cómo puedes construir y configurar tu propio entorno de escritorio. En este caso, en este primero de los tutoriales en los que te voy a hablar sobre cómo puedes configurar y construir tu propio entorno de escritorio, te estoy hablando de BSPWM, que es mi Tiling Window Manager de referencia o el que estoy utilizando actualmente y es el que ahora mismo estás viendo en mi pantalla. Vaya, básicamente ahora mismo estás viendo tres consolas, tres terminales. En una estás viendo básicamente el sonido, en la siguiente estás viendo pues algo parecido a lo que era Matrix y en esta de en medio pues lo que te voy a enseñar es un poco lo que quiero mostrarte en este capítulo. Este es el último capítulo de BSPWM y en él solamente te quiero mostrar algunos de los complementos que he tenido que instalar adicionalmente pues para dejar mi entorno de escritorio perfectamente funcional o por lo menos añadir algunas características que inicialmente no vienen. Además te quiero mostrar pues esta cosita nueva que he añadido que es un pequeño barra de estado en la que única y exclusivamente muestro pues cuatro iconos que me dicen en cual de los en cual de los escritorios me encuentro en la pantalla que estoy mostrando actualmente. Bueno, pues esto es algo bastante sencillo y que con Polybar se puede hacer de una manera, bueno, como te digo yo, bastante funcional. Ahora voy a abrir también un terminal, voy a abrir también un navegador para mostrarte cada una de las herramientas que quiero mostrarte y la primera de ellas es Better Lock Screen. Esta herramienta es la que estoy utilizando actualmente para bloquear mi escritorio. Por defecto, tanto Nome, Shell, como KDE, Plasma, etcétera, etcétera, llevan suficientes herramientas como para que cuando tú dejas de utilizar tu escritorio automáticamente, si así lo configuras, se bloquee. En el caso de escritorios como puede ser BSPWM, esto no viene definido por defecto, con lo cual es necesario configurarlo para que funcione perfectamente. Para esto estoy utilizando dos herramientas. Por un lado estoy utilizando Better Lock Screen, que es la que me permite realizar el bloqueo de pantalla y además me permite algo tan chulo como lo que estás viendo a continuación. Básicamente es un difuminado. No te lo voy a mostrar porque, claro, evidentemente se va a bloquear la pantalla, con lo cual no vas a ver nada. Pero en este escritorio te muestra mucha información acerca de cómo puedes configurarlo. Yo te voy a enseñar mi configuración por defecto para que veas tal y como lo tengo yo. Entonces me voy a ir de nuevo a la pantalla número 7 y aquí te voy a mostrar primero mi configuración de BSPWM y BSPWRC. Y si te fijas, en esta línea, X-AutoLock es la que utilizo para hacer básicamente el cierre. Además utilizo Notificent para mandarme un mensajito que diga que se va a cerrar la pantalla en 30 segundos y luego simplemente ejecuta Systemctl Suspend. Con esto lo tendríamos una parte resuelta. Luego, por otro lado, no solamente de esto hay que hacer, también hay que hacer un poco más de trabajo. En este caso, lo que hay que hacer es crear un archivo que está en cd.config.system.d.user. Y vamos a ver que se llama BetterLockScreenService. Este es. ¿Qué tiene? Simplemente esto. Ya te digo que no hace falta que copies nada, que en las notas del vídeo puedes encontrar toda esta información. Aquí ves, bueno, pues un poco la información necesaria, lo que hay que hacer, cuando se produce, etcétera, etcétera. Y con esto ya tendrías también otra parte interesante. Y luego, por último, además de esto, pues lo que tienes que hacer, evidentemente, es habilitarlo. Para esto tienes que ejecutar Systemctl User Diamond Reload, ya lo estás viendo aquí, y Systemctl User Enable BetterLockScreenDollarUser, tal y como lo ves aquí. Ya te digo, de nuevo, no te preocupes por nada, porque todo esto lo vas a encontrar en las notas de este vídeo. Y luego, por último, también hay que hacer una cosa adicional, que es los atajos de teclado, que es con BIM. Config.sx este. A ver si lo encuentro, para que lo veas. Ahora no lo voy a encontrar. Espera, suspend. Bueno, Better. Aquí está, ZZ. Ahí está. Yo ahora utilizo el atajo de teclado, bueno, Super, Control-X, para que me lance el BetterLockScreen y me bloquee la pantalla. Esta sería la primera de las herramientas que te quiero hablar sobre, o sea, para que tengas BSP-WM perfectamente configurado. La siguiente de las herramientas de las que te quiero hablar es de FE. Y no es que tengas FE, sino lo que te quiero hablar es de esta herramienta que es brutal, Control-T. Vamos a abrir una nueva, perdón, Control-T, FEH-Linux. F. Vale. Y ahora veamos aquí. FE no es nada, o sea, FE, mejor dicho, no es nada más que una herramienta que lo que te permite es establecer el fondo de pantalla. Por ejemplo, el fondo de pantalla que tengo ahora mismo. No solamente te permite establecer ese fondo de pantalla, sino que además tiene distintos modos, como el modo de presentación, el modo de miniaturas, el modo de lista de imágenes, el modo multiventana. Y además soporta tanto HTTP como FTP para establecer lo que son los fondos de pantalla. O sea, que tienes una herramienta brutal. Pero es que además tienes la posibilidad de utilizarlo para establecer el fondo de pantalla, que es básicamente lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy utilizando para establecer mi fondo de pantalla. Así que si ves, de nuevo vamos a ver mi configuración con BIM arroba config bspwm, 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 rc. Y aquí si vamos a C, ves que yo tengo aquí establecido esta línea de comando en mi configuración de bspwm, donde establezco una ruta en la que está configurado este escritorio que tengo por defecto. Este fondo de pantalla que tengo por defecto. Sí, me voy a ir aquí para que lo veas. Un poco ese es el fondo de pantalla y además es el fondo de pantalla que últimamente estarás viendo prácticamente en todos los vídeos. Porque es el que ahora mismo más tranquilidad me trae. Cada uno puede establecer evidentemente el que quiera. Esta es la segunda herramienta. Como ves, es una herramienta súper sencilla, súper práctica y con un consumo de recursos realmente reducido. Básicamente sirve para esto. Yo creo que no la utilizo para absolutamente nada más. Vamos a ver el S-LA. Vamos a ir a cddescargas. Cd, cddescargas. Y si hacemos carturo. ¿Ves? Me abre una nueva ventana donde se vea este Arturo. Yo normalmente, como te he mostrado en otros vídeos, lo que utilizo es ecat Arturo, que me lo muestra directamente en Kitty, que para eso es la herramienta o el emulador de terminal. ¿Ves? Aquí se ve perfectamente. La otra, pues probablemente hubiera tenido que utilizar este. Perdona, f control. Espérate un momento, que lo que voy a hacer es... En verde este era F-E-H, escale Arturo, ahora sí. Ahora sí me sale escalado y se ve. Lo que pasa es que, como te digo, se ve en otra pantalla. Esto básicamente es como te decía anteriormente, pues para establecer lo que son los fondos de pantalla. Bien sencillo. ¿Más herramientas interesantes que puedes añadir a tu elenco de herramientas? Bueno, la siguiente de las herramientas es una de las herramientas que habitualmente utilizo con más frecuencias. No es ni más ni menos que una herramienta para hacer capturas de pantalla. Scrot. Que desde luego a mí no me gusta el nombre que le han puesto, porque no me gusta. Control-T. Vamos a abrir una nueva y te voy a hablar sobre Scrot. Scrot Linux Capture Command Input. Ah, no. Capture Linux Scrim Shot. Aquí está. Scrot. Bueno, pues esta es una herramienta súper sencilla también que te permite, pues, un poco realizar capturas de pantallas. Te permite hacer capturas de pantalla de diferentes maneras. O bien captura de pantalla seleccionando una región, o bien una captura de pantalla de toda la ventana, o diferentes opciones. Yo lo que tengo hecho ha sido, de nuevo, unos atajos de teclado que lo que me permiten es definir, para cada uno de los atajos de teclado que tengo indicados, qué operación tiene que hacer. Así vamos a ir a mi configuración de atajos de teclado, BIM.config.sx. Y ahora verás aquí, que aquí abajo tengo definidos los distintos atajos de teclado, que son Scrot este, Alt-Print y Control-Print. Yo, básicamente, el que utilizo es el primero de todos, que es lo que permite, si te fijas ahora, si hago así, ves que aparece una crucecilla que me permite seleccionar una región. Y esto me hace directamente una captura de pantalla que no hago nada más, simplemente la mando directamente a imágenes y va configurada con el último número. Ahora sí, vamos a cd, cd imágenes, l, l, t, r. Si te fijas, la última, que es esta de aquí, que además aparece en un verde de distinta tonalidad, esta es la última captura de pantalla que hemos hecho. Si ahora yo hago un eCut de esa captura, es exactamente. Por eso, esta es una herramienta súper práctica y además que tiene un consumo de recursos también totalmente reducido. Estamos yendo a mínimos históricos, a lo más mínimo minimorum que puedes hacer. Son herramientas muy sencillas, pero que, como de costumbre, hacen su trabajo fantásticamente bien. Hacen un trabajo, pues, básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Una captura de pantalla? Pues esa captura de pantalla la hacen mejor que cualquier otro editor de capturas de pantalla. ¿Qué es lo que vas a echar en falta? Pues lo que vas a echar en falta va a ser un editor que te permita modificar esa captura de pantalla, pues ponerle un recuadrito de color rojo, por ejemplo, o ponerle unas flechitas, o ponerle un texto. Esto no lo puedes hacer. Pero es que yo, últimamente, básicamente, solamente utilizo las capturas de pantalla para reflejar algo concreto sin necesidad de todos estos adornos o toda esta paracernalia. Para esto, como has visto en la captura de pantalla o en la configuración que tengo, lo tengo comentado que es otra herramienta que se llama Flameshot, que lo que te permite es, además de realizar las capturas de pantalla de una manera también muy sencilla, lo que te facilita es la edición, digamos, inline, o justo en el momento, para modificar los archivos y que queden ya guardados. La siguiente de las herramientas que te quiero mostrar es ScreenKey. Esta herramienta no está, digamos, directamente relacionada con mi escritorio, pero es algo que me preguntáis habitualmente o que me preguntan habitualmente. A ver, ScreenKey Linux. Creo que es esta. Ah, no, 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 no. Es esta aquí abajo que ponía. ScreenCast your keys. ScreenKey. Lo que pasa es que esta ha ido, está ahora en... Bueno, esta herramienta es justo la que estás viendo aquí abajo, que conforme voy pulsando teclas, se va mostrando. Y si pulso los botones del ratón o muevo la rueda, también lo ves. Con lo cual es una herramienta súper interesante precisamente para esto, para este tipo de vídeos en los que hago una demostración práctica de algo concreto. Así que ya ves que es algo, pues, muy, pero que muy práctico. Muy sencillote, pero muy práctico. Y luego, por último, lo último que te quería contar o lo último que quería que vieras era el tema de Rofi. Aunque ya te hablé en su momento de Rofi, sí que quiero que veas mi configuración de los atajos de teclado. Y fíjate en que yo tengo distintos atajos de teclado y en todos aparece la palabra Rofi. Por ejemplo, con Control-Windows-P lo que me aparece es un menú para poder apagar directamente mi escritorio, bueno, mi escritorio, para poder apagar, reiniciar, suspender mi equipo desde Rofi. Otro más, Control-W, Control, eh, digo, perdón, Super-Control-W, que lo que me muestra es los distintos redes que tengo. Con Control-V me muestra Bluetooth. Bueno, ahora no me muestra nada. Con Control-Z lo que me permite es buscar directamente en Google, que es el que tengo yo ahora seleccionado. Aquí lo que podría hacer sería poner otros buscadores, de manera que seleccionando el buscador que quiera, solamente tengo que escribir la palabra y podría buscarlo en varios. Y con Control-Windows-A lo que hago es buscar directamente en atareado.es. Esto me permite, de una manera muy sencilla, pues cuando estoy escribiendo un artículo, cuando, vaya, estoy hablando de un tutorial, hacer referencia a otras partes de atareado.es, alguna otra parte de atareado.es que hace referencia o que tiene relación con ese, con ese, ¿cómo se llama? Con el artículo o con la publicación que estoy haciendo. Y luego, recientemente, también te hablé de otra herramienta que era para mostrarte chuletas. En este caso tengo Control-Super-C y aquí, pues, aparecen distintas chuletas referentes a distintas operaciones. Por ejemplo, la última aplicación que he añadido, que es MPV, si pongo MPV, lo que me pone son todos los comandos que tengo disponibles para trabajar con MPV. Y, primero, las teclas de cursor que puede utilizar y la explicación de cada uno. Vaya, básicamente se trata de un chuletario que lo tienes ahí, pues, para lo que necesites. Y, por último, la última que quería mostrarte es Rofimoji. Rofimoji, que es Control-W-E, lo que me permite, básicamente, es insertar emojis. Últimamente, cada vez se utiliza más esto de los emojis. Yo he empezado a utilizarlo tanto en los tweets, como en los toots, como en los mensajes, incluso en los correos electrónicos. Y, además, no solamente en esto, también en los tutoriales y artículos que voy publicando. Cada vez lo utilizo más. Con lo cual, tenerlo ahí al alcance de los dedos, simplemente con pulsar un Control-W-E, pues, es fantástico. Y poco más. Ya has visto. Bueno, sí que te quería contar y estas son otras pocas herramientas que tengo aquí que son Super Plus para subir el volumen o para bajar el volumen o incluso con Control-W... A ver... Bueno, realmente, últimamente, lo que estoy haciendo es con Alt-Space... Alt-Space... con Plus... Control de volumen de pulse audio que lo que hago es para poder asignar, por ejemplo, ahora mismo, lo que tengo asignado es que aquí se coja el sonido desde la cámara, por ejemplo. Mientras que los otros lo coge directamente de Rode. A ver, voy a cambiarlo a Rode. Así. Bueno, pues, así está. Esto es otra de las herramientas, pulse audio. Ya ves, son unas pocas... Un poco... Unas pocas herramientas, pero herramientas, sobre todo, evidentemente prácticas y con, sobre todo, sobre todo, un consumo de recursos muy, pero que muy reducido, que es, básicamente, a mí lo que al final me interesa. Tener herramientas que consuman muy poco, pero que a la vez sean muy potentes, muy potentes y muy sencillas. Y que lo que hagan, lo hagan bien. Vaya, la especificación KISS, ¿no? Que es, ya sabes. Así que nada. Espero que te haya gustado este último vídeo de BSPWM y, bueno, ya nos vemos en los siguientes vídeos que no sé si será SWAY o un tutorial intermedio. Ya veremos. Ya te iré contando. Venga, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!